Muy buenos días amigos productores, amigos radioescuchas de Amanecer Zacatecano, su servidor Arturo García García del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Zacatecas, con una cápsula más para todos nuestros amigos radioescuchas que están al pendiente de este programa. Y bien, pues en esta ocasión nos encontramos por acá en los predios de la comunidad de Ignacio Allende, municipio de Río Grande. Y bueno, para ello va a conceder una entrevista a la región Jorge Montoya de la Fuente. Él es técnico fitosanitario asignado por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal en esta región. Ingeniero, muy buenos días. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Ingeniero, su área de trabajo dentro del Comité Estatal está asignada al municipio de Río Grande. ¿Qué comunidades, a qué productores, de qué comunidades usted atiende? Empezamos por las comunidades de Progreso, Ignacia Allende, Tierra Blanca, Salinas, Zaragoza Río Grande y algunas comunidades también de Sombrerete, como son Colonia Benito Juárez y Colonia Felipe Ángeles. Esa es mi área de trabajo. Ingeniero, dentro de lo que es el monitoreo de las plagas, ¿cuál es la actividad que realiza usted para detectar las plagas que se encuentran en el cultivo del frijol? Iniciamos primero muestreando en suelo para encontrar larvas o pupas antes del cultivo. Posteriormente, establecemos dos métodos de trampeo, que es a través de la trampa de feromona con cono invertido y la trampa alimenticia a través de un cebo fermentado con melaza y piña. De esta manera, nosotros podemos saber con la alimenticia cuántas y cuáles plagas en su estado adulto, que son las palomillas, encontramos en cada día. Y con las feromonas podemos saber específicamente de una plaga, capturando machos, cuándo es su pico poblacional, cuándo existe menos y cuándo es el tiempo de aplicación o control. Bien, ingeniero, y bajo ese escenario de monitoreo, tanto trampeo como muestreo, ¿cuál fue el escenario durante el presente año en estas comunidades, en estos predios de esta región? ¿Hubo presencia de qué hubo más o no hubo? Este año fue un año totalmente atípico, como todos sabemos, pues la sequía tanto nos afectó a los productores como también a los seres vivos, lo que nosotros llamamos plaga. Lo que detectamos es que hubo un desfase en el ciclo de vida del caso de las palomillas que crean los gusanos respecto al ciclo de cultivo del frijol. Entonces, esto provocó que la incidencia de gusanos en el cultivo no fuera significativa como para llamarse plaga. Los daños que encontramos están por debajo del 1%, entonces, en cuanto a esto, no, no tenemos una incidencia significativa prácticamente de ningún tipo de plaga a través de gusanos o minador. Bien, amigos productores, amigos radioescucha de Amanecer Zacatecano, son las palabras del ingeniero Jorge Montoya de la Fuente, él es técnico fitosanitario del Comité Estatal de Sanidad Vegetal, pues atendiendo esta parte frijolera. Ingeniero, respecto a la situación fue complicada en el aspecto de lluvias, ¿qué se espera de rendimientos? ¿Qué dicen los productores en cuanto a rendimientos, en cuanto a costos de producción en este cultivo? Iniciando por los costos de producción, todos esperamos que sea un buen año, empezamos a invertirle a través, empezando por el subsuelo, barbecho, rastra y todos sus cultivos, en el cual se invierte. Al hacer una suma total, pues hemos llegado a estimar de 10 a 12 mil pesos por hectárea. Ahora, con el clima, pues los rendimientos no han sido muy satisfactorios. Estamos estimando de 300 a 500 kilos por hectárea, dependiendo del lugar donde se encuentre la parcela. Hay lugares donde incluso no se sembró, incluso se sembró avena, la avena no prosperó, y bueno, ahí va a ser pérdida total. En el caso del frijol, pues estamos recuperando ya sea de la inversión o poco menos de la inversión. Es lo que tenemos. Prácticamente, bueno, en este punto donde nos encontramos en un predio de la comunidad de Ignacio Allende, pues efectivamente, comparado con otros años, el aborregamiento que le conocen como los productores, está demasiado espaciado comparando con otros años, y pues son montones mucho, muy pequeños. Obviamente el rendimiento pues va a ser muy bajo. ¿Qué expectativas esperarían los productores para el siguiente ciclo? Pues empezando por la cosecha, si ellos se evalúan, nos plantean que el problema no es tanto la baja producción de este año, sino el financiamiento para reiniciar el siguiente ciclo. Con eso, ante ese panorama, los agricultores están bajos de autoestima, pensando en que esto ya no puede ser un negocio. Máximo es que hay un precio de garantía, el cual pues no satisface para poder obtener tanto la inversión como tener capital para el siguiente ciclo. Bien, amigos productores, pues esta es una cápsula informativa para todos ustedes del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Zacatecas. Gineo, ¿algo más que quiera agregar a nuestros amigos Radio Escucha, que en estos momentos están al pendiente del programa Amanecer Zacatecano? Pues realmente, decirle a todos los productores, como también yo lo soy, que no todos los años son iguales, y que si en este, pues nos está yendo un poco mal, no todo va a ser, no cada año va a ser lo mismo. Vendrán años mejores siempre, y bueno, pues nos va a tocar resistir un poco, buscaremos la manera de obtener financiamiento de alguna parte, y no hay que abandonar la tierra porque es la única que nos da de comer, y es de lo que vivimos y es lo que sabemos hacer. Bueno, amigos productores, de esta forma llegamos al final de esta cápsula informativa. Que pasen un buen día, amigos productores, amigos de Amanecer Zacatecano.